Muy buenos días para todos, gracias por estar siempre en sintonía de Canal 15 del Samorano. Nosotros en este día miércoles estamos dando a conocer lo que son las carnes, ¿verdad? Desde el Mercado Municipal de Santa Rosa de Lima, presupuestan de continuación, le vamos a dejar los precios. Carne fresca, $3.50 la libra. Carne oreada, $4.50 la libra. Chorizo, $3 dólares. Chicharrones, $6 dólares la libra. Chamfaina, $1.50. Hueso fresco, $1.50. Hueso oreado, $1.50. Costilla fresca, $2.50 la libra. Costilla oreada, $3 dólares. Carne de cerdo, $2.75 la libra. Hueso de cerdo, $1 dólar. Costilla de cerdo, $3 dólares. El mondongo, $1.75 la libra. Hígado, $2 dólares. Sancocho, $4 dólares. Asiento, $3 dólares. Libra de pollo, $1.25. Y la libra de pechuga, $1.50. Ahí podemos ver algunas pequeñas variaciones en cuanto a los precios de la semana pasada. Así que nosotros le estamos dando a conocer estos precios para que usted venga al mercado municipal de Santa Rosa de Lima poder consumir las carnes y el pollo todo fresquecito para disgustar en familia. Así que gracias a todos, por supuesto, siempre por estar pendiente de Canal 15, El Zamorano y toda la información que nosotros le estamos llevando. ¡Gracias!